Anorexia casi 6 años, tuve trastornos de identidad, este... ¡Impactada! Alicia Machado reacciona a la petición de su hija por querer ponerse implantes. Influenciada por los estereotipos sociales, la hija de Alicia Machado, Dinora, le pidió como regalo de 15 años un aumento de su delantera. Queriendo que su hija se acepte tal como es, habló sobre lo que ella sufrió por su baja autoestima. Escuchemos lo que dijo. Hace casi 6 años, tuve trastornos de identidad, este... Tuve muchos problemas de autoestima y eso me enseñó también a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico, con mi belleza. Conociendo la batalla tan grande que hay que tener para la autoaceptación y plenitud en nuestra vida. Machado, por experiencia propia, tocó el tema sobre la belleza, pues ella, como ex Miss Universo, sabe lo que es vivir bajo la expectativa general de siempre lucir bella, aunque el precio sea muy alto. La belleza es una carrera para toda la vida. Por lo menos en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen, ¿no? A que me juzguen. De igual manera comentó que por petición de sus fans siempre debe lucir bien arreglada. Estoy en un ambiente en el que me quieren guapa, me quieren sexy, mis fans así me conocen, y es una presión fuerte para uno como figura pública. Así como todas, Alicia también ha sido presa de sus inseguridades. Escuchemos un poco. Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo, es mentira. Yo hay días que me levanto en la mañana y me veo en el espejo y digo, Dios mío, soy un monstruo. Es muy peligroso, porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, vamos con cualquier curandero que te dice que te va a poner, que te va a rellenar, que te va a hacer. Y prosiguió comentando lo siguiente respecto a este tema tan polémico que es la belleza. Yo me he salvado de varias, porque como cualquier mujer he ido a lo mejor a lugares que no han sido los mejores, me he tratado de hacer cosas, pues buscando mantener esa belleza, porque yo de repente insegura, quiero que me pongas esto en las nalgas. A ver, Alicia, espérate. Cabe destacar que la Miss Universo reconoció que sí se ha hecho sus arreglitos, pero aún así concientiza en no exagerar colocándose cosas que no necesitas. Yo acabo de perder casi 12 kilos, que perdí estando en un show de televisión, y ahora, pues bueno, ya uno no está tan joven como quisiera, y bueno, vengo a ver qué me dice Luigi. Yo me quiero hacer como un refrescamiento facial, como para verme de la cara más joven, porque de cuerpo me siento bastante bien, pero vamos a ver. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. ¡Cale! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.